La tarde del pasado 8 de julio, todo transcurría de manera diferente en el Colegio Ana Julia Holguín de Hurtado del municipio de Candelaria. Era el momento más esperado para 15 parejas que decidieron unir sus vidas bajo la bendición de Dios. Colaboradores de diferentes áreas de Mayagüez S.A., entre nervios y angustias, esperaban ansiosos el momento anhelado del sí. Muy feliz, porque es un sueño que se hace realidad. 18 años de convivencia y hoy podemos decir que en realidad somos una pareja feliz. Estoy muy feliz de estar aquí cumpliendo un sueño, el sueño de toda mujer, casarse y tener la bendición de Dios y gracias al Ingenio Mayagüez por darnos esta oportunidad. Muy chévere. Cerca de las 4 y 30 de la tarde, en las instalaciones del plantel educativo del Ingenio, se llevó a cabo por primera vez para la compañía la realización del programa de matrimonios colectivos católicos que favoreció a personal de diferentes gerencias de Mayagüez S.A. Nosotros venimos trabajando en el proceso de mejoramiento cada día de nuestras familias, de las familias de nuestros trabajadores y parte de este proceso no solamente es trabajar en el tema educativo, cultural, sino también para nosotros es muy importante el tema de la consolidación familiar, el tema de la unión familiar, el tema del trabajo espiritual con ellos y nos parece que hacer una ceremonia como la que estamos celebrando el día de hoy, donde 15 parejas entre trabajadores decidieron casarse, pues nos parece muy valioso en ese comportamiento y en el desarrollo de su vida espiritual y familiar. Con la finalidad de apoyar a los colaboradores que viven en unión libre y que no han formalizado su unión ante Dios, Mayagüez S.A. inició una campaña de inscripción de parejas para desarrollar con ellos un programa de matrimonios colectivos el cual permitió que estas parejas fortalecieran los valores familiares y legalizaran su situación conyugal en una sentida ceremonia católica. Hoy me siento maravilloso, me siento contento, gracias al ingenio Mayagüez que nos ha apoyado y no pensé que iba a ir tan pronto casarme yo con mi esposa. Yo le agradezco a Mayagüez. Le agradezco mucho a Dios Todopoderoso y al ingenio Mayagüez que nos dio la oportunidad de estar aquí en este día. Muchas gracias. El acto litúrgico fue oficiado por el sacerdote Mauricio Afanador, quien con gran felicidad bendijo los lazos de amor, esperanza, fortaleza y fe de cada ser enamorado. Me siento muy contenta por haber dado un paso bueno, especialmente al ingenio Mayagüez y a la directiva, por el apoyo de ellos que estamos aquí. Yo me siento muy orgulloso de trabajar en el ingenio Mayagüez. El matrimonio es el elemento fundamental para consolidar la estructura de una familia. Es un compromiso de amor, respeto, lealtad, esfuerzo compartido y voluntad inquebrantable para alcanzar metas comunes. Muy contento y pues gracias a Dios ya pues hoy cumplimos una meta. Seguiremos luchando, queriéndonos y respetándonos hasta que la muerte nos separe. Con este programa Mayagüez S.A. busca fortalecer los hogares de sus colaboradores, legalizando la relación de aquellas parejas que viven en unión libre y contribuyendo con el desarrollo integral de sus familias. Mayagüez S.A. Energía saludable.